Auzo billahumina shaytanirrajim, bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa alayhi ta'arik Hoy queremos hablar sobre amar al marido y servir al marido Khedmatu zawj, servir al marido La verdad, tarea de la casa no es obligación de la mujer pero no existe algo, algún trabajo que la mujer pueda recibir bendición de Dios Recompensa, tanta recompensa como en servir a su marido Es un acto recomendable, pero es tan recomendable que en muchas narraciones dicen La mejor mujer creyente es que sirva más a su marido Vamos a ver las narraciones Primera narración del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam Dice Cualquiera mujer que ayude, sirve a su marido Atiende a esa tarea de la casa Que las mujeres hacen Bamen las ropas, no sé, hacen la comida Limpian la casa Todo esto es que generalmente una mujer hace Solo siete días Con siete días de servicio, de hogar ¿Qué vas a conseguir? Dios a ella le va a cerrar siete puertas de la maldición Quiere decir, ya Dios le va a proteger a ella De siete puertas de la maldición Del fuego, del infierno Y a ella le va a abrir Ocho puertas de bendiciones del cielo, del paraíso Eso va a ser la entrada de ella al paraíso Imagínate Solo siete días Tarea de la casa Cuántas bendiciones Vamos a la siguiente narración Vaqal Dice el mensajero de Dios No hay una mujer Que sirva un vaso de agua A su marido El marido llega de la casa De la trabajo A la casa Está cansado Lo vas a recibir en la puerta Cariño Bienvenido a la casa Y le sirve solo un vaso de agua Cuánta bendición Cuánta recompensa va a tener Escúchalo Dice es mejor para ella Decirá más recompensa De un año Todo el año Ayunando Y en todo ese año Las noches rezando Rezando Recitando Imagínate Si un año total Usted reze Todo ese año Rezando por las noches Quedando despierto Y rezando Y durante el día Ayunando Tanta recompensa tiene Un año de ayuno 365 días de ayuno Un año entero de rezo Todas las noches Todas las noches Despierto Y rezando Imagínate Cuánta recompensa Un vaso de agua Que sirvas a tu marido Tiene más recompensa De un año De rezo Y de ayuno En otra narración Del imam Sadiq Alayhi Salaam Dice Salat Umm Salamata Rasulallah Saladahu Alayhi Vali Wasalam Umm Salam Es una de las mujeres Es una de las mujeres Del paraíso Umm Salam Preguntó al mensajero De Dios An fadl Nesae Fee Khedmate Azuaj Hinn ¿Cuál es la recompensa La virtud De una De las mujeres Que sirven Y ayudan A sus maridos Tarea de la casa Todo esto Que las mujeres Hacen Fakal Respondió el mensajero De Dios El último profeta De Dios Está hablando Fakal Ayyumamratena Rafat Men baytiz Zawjah Shaya Si una mujer Levanta una cosa Lo mueve De ese lado Y lo pone En otro lado Lo tomas Y lo pones ¿Qué? Torido Vihis Salohan Quiere limpiar La casa Quiere arreglar La casa Levanta una cosa Lo pones De ese lado Un vaso Lo levanta Y lo pones En la cocina Una olla Lo vas a poner Para lavar Así cosas sencillas Dios la va A atender A ella En ese momento Que está trabajando En la casa Dios va a bendecir A ella Una bendición Especial De Dios La persona La persona que Dios Atiende Una persona Que recibe La atención Especial De Dios Recibiera Recibiera tanta bendición En su vida Que incluso En el día Del juicio final Dios le va a perdonar Y Dios No lo va a castigar Por supuesto No hay que destruir Las recompensas Después con las quejas O después con molestar A su marido No, no Que continúe Con Podemos decir Protegiendo Y preservando Esa recompensa Para el día Del juicio final En el tiempo Del profeta Salvatullah Salamu alayhi wa alayhi wa alayhi wa sallam Un día El profeta dijo A los compañeros Quien diga Subhanallah Así es Esa palabra sencilla Subhanallah Glorificado sea Allah Glorificado sea Dios Esa palabra sencilla Por cada palabra Dios le va a cultivar Un árbol En el paraíso Entonces una persona dijo Mirad Profeta Entonces tenemos jardines Lleno de árboles ¿No? Porque digo Subhanallah 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 Ya son Por ejemplo 5 días Entonces el profeta dijo Sí Con una condición Que después no envíes Un fuego Del pecado Que queme todo Hay pecados Que anulan Las recompensas Hay pecados Que traen la maldición Y van a ensuciar Todo Sí Como es como Una página Que has pintado Una cosa tan linda Y de repente Traes muchas tintas Y echas Y lo vas a ensuciar Ya que cuáles No vale eso Para nada ¿Me entiendes? En la siguiente narración Del imam Alayhi salam Que esa narración También se ha narrado Del profeta del islam Salallahu alayhi wa sallam Dice que un día Que el profeta Hablaba mucho De jihad De la lucha De la defensa Todo esto Entonces las mujeres En un grupo De mujeres Llegaron Donde el profeta Que los hombres Van a la lucha Los hombres Van a combatir Y ellos Se martirizan Que será de nosotras Las mujeres No vamos a la lucha Como podemos conseguir La recompensa De ser Por ejemplo Martirizadas No lo tenemos Que podemos hacer Entonces el profeta del islam Respondió a ellas A ese grupo De las mujeres Jihadol marate Hosnotabaol Sabe cuál es tu lucha Ser amable Cariñosa Servir a tu marido Esto Que las mujeres Hacen Este gran sacrificio Que hacen las mujeres En la casa Atiendo a los hijos Limpiando todo Haciendo Todo para la casa Preparando la comida Eso es como Una lucha sagrada Y ellas Tendrán la recompensa De los luchadores En camino de Dios Y recibirán La bendición De los mártires Y Eso es bastante importante También teniendo en cuenta Que los hombres No deben considerarse Como reyes Llegan a la casa Y va Como Dormir en la sofa Mira Traen agua Porque recibe la bendición Ojo Es un favor Que decir El motor De una casa Lo que promueve Todo esto No es la obligación No es como Esforzar al otro Forzar al otro No es la fuerza No, no Es el amor El motor El motor De una casa Es el amor No exigencia A veces nosotros Caemos en un gran error Exigimos Pensamos que a través De la exigencia Podemos resolver todo Venimos Yo te exijo Que haga eso Dice No te hago ¿Qué quieres? ¿Qué puedes hacerme? Nada Y así Una conversación Siempre cae En una discusión Y después En una pelea Y después Dios no queda Golpeándose Etcétera Etcétera El motor De un matrimonio Es el amor Entonces Según Las narraciones Tal como Hay mucha recompensa En servir al marido Atender al marido Igual hay mucha recompensa En hacer la tarea De la casa Para la esposa Ayudar a ella En la tarea de la casa Imam Ali Aleyhi Salaam Ayudaba A Fátima Que era su esposa A preparar pan No sé Limpiar la casa Tarea de la casa Lo hacía Con mucho Fervor Con mucho ánimo Y cuando Las mujeres Vean Que el hombre Atiende a ella Por el amor Y hace la tarea De la casa Muren por un hombre Así Mira la narración Que dice Servir a la esposa Atender a la esposa Rasulullah Salallahu alayhi wa alihi wa salam Edao saqar rayulemra atah Oyerah El hombre Que va a servir algo Algo de beber A su esposa Eso como de vaso De agua Recibirá Mucha recompensa Y Dios Le va a bendecir A ese hombre ¿Quieres ser un hombre Bendito? Sirve algo A tu esposa Atienda a ella En nuestra narración Del mensajero de Dios Que es una narración La verdad Si tú te pones A reflexionar Es una narración Muy fuerte Escúchalo Esto que tú Dedicas un tiempo Sentando con tu esposa Con tus hijos Atiéndolos Amándolos Mostrando tu cariño Jugando con ellos Escuchándolos ¿Cuánta recompensa va a tener? Escúchalo Es más amado Más recompensado Más bendito Para Dios Ese acto Que el hombre Atiende a su familia Una hora Atiendes a tu esposa A tu familia Vale más Tiene más recompensa De que usted Vaya a la ciudad De Medina En la mezquita Sagrada Que se llama Mezquita Masjidun Nabi Mezquita del profeta Salud Una de las mezquitas Más benditas Del mundo Vaya ahí Y haces E'tekov E'tekov Significa Lo mínimo De E'tekov Es tres días De ayuno Y rezo Solo atendiendo a ti Que si Solo teniendo corazón Donde Dios Tres días Ayunas En la mezquita Del profeta Y rezas En la mezquita Del profeta Una hora Atendiendo a tu familia Vale más Tiene más recompensa Recibirás más bendición Busca la bendición Aquí está Y algunos hombres Van a la mezquita En la mezquita Son buena gente Salen a la casa Son lo más amargo Posible Y son como Un cocodrilo Que llega A sus presas Y como un dráculo Que llega a la casa Todo el mundo Se asusta Papá llegó Ya vamos a escapar Y eso No es una conducta Islámica Cuando llega Cuando llega el padre A la casa Tiene que ser tan cariñoso Tan amable Tan deseable Ese padre Que todo el mundo Vaya recibido Papá ha llegado Papá ha llegado Así Pero algunos padres Pero algunos padres Que no tienen sentimientos Así como Muy Podemos decir A largos Estos No son creyentes Ojo Carácter del creyente El mejor hombre El mejor creyente El mejor de los creyentes Es El mejor con su familia Si quieres saber Si eres creyente Vea como Te tratas a tu familia En otra narración Igual del mensajero De Dios Salallahu alayhi wa alayhi wa sallam Dice En narrayolá Layu Yaro Firaf El Loh Kumate El Fira Emrate Incluso Dios te da La recompensa Si pones Algún bocadillo En la boca De tu esposa Interesante Te está enseñando Por fuera del estado Quiere decir Haga lo más posible De cariño Todo lo que puedas Para tu esposa Prepararle Por ejemplo Frutas Prepararle Jugo Comida A veces Las mujeres Quieren que el hombre En hecho Muestre su cariño y amor Ella se pone Como enferma Que cansada Y Que el hombre Prepara el desayuno Que el hombre Prepara el almuerzo A veces Pero hombres Algunos hombres Son muy tercos Cuando ella dice No la verdad No tengo gala Ah maldita Y ahora que yo Te pido Que me haces Y ya no tienes Ganas de hacer esto Si venía tu mamá Y siempre tenía Ganas de hacerlo Pero cuando yo Te pido Ojo Ojo Con eso Eso la verdad Es muy Peligoso Para una relación Para una relación De pareja Para el amor En la casa Mira El amor es como Un vaso de cristal Pero muy ligero Si Con primer golpe Se va a romper Entonces debe cuidar mucho Para que ese amor En una vida Continúa Muchos preguntan ¿Por qué Nosotros después de 10 años Ya no sentimos Ese amor Del comienzo Porque ya no han dejado amor Solo amargura Amargura Uno ha sido más exigente Uno más egoísta Entonces ¿Qué exiges? ¿Qué has sembrado Para cosechar? ¿Has sembrado Quejas? ¿Has cosechado Odio? Entonces Lo que enseña A profeta del Islam Es mostrar Tu cariño Tu amor En todos los aspectos A tu Familia A tu esposa A tu esposo Eso es Lo que podemos Aprender hoy En otra charla Vamos a continuar Aprendiendo más Sobre la relación De familia Y la relación Entre pareja Y lo que puede Ayudarnos A tener una vida Más feliz Y eso Es una serie De la charla Se llama Maximonio En el Islam La paz Y la bendición De Dios Sea con todos Ustedes Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wa Ali Allahumma Salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi Wa Ali Alayhi Alayhi Alayhi